Señores, Ranfis Domínguez Trujillo ha hecho una fina labor de cabileo. Fue a su casa matriz, a la casa natural de la familia Trujillo, la que le permitió y gobernó con él por espacio de 31 años. Apenas en los últimos meses fue que rompió seriamente con ellos porque la iglesia se dio cuenta que la nueva forma de gobernar en ese entonces ya no eran las dictaduras, por lo menos dictaduras literales, sino que había que armar el muñeco de otra forma con el nombre de democracia, como empezó a utilizar los Estados Unidos. La iglesia está con los ganadores. Exactamente. Entonces ya no podemos seguir contigo Trujillo. Y ahí fue que rompieron. Pero para mí las cosas tomaron nuevamente su cauce, nuevamente las cosas, el agua siempre busca, el río siempre busca su lugar, la madre naturaleza siempre hace sus milagros. Y ha logrado una liturgia, una ceremonia, una misa por el, qué sé yo, nueve días, no sé, el tiempo que tiene su madre muerta ahí para conmemorarlo en la Basílica de Higüey. Nada más y nada menos. ¿Quién hizo la Basílica de Higüey? Balaguer. ¿Quién iba a oficiar la misa? La iglesia católica. Pues ya, ya se reconciliaron. No, no, pero tú. Espérate, espérate. Balaguer. Bueno, ¿quién la hizo Balaguer? ¿Hizo Balaguer? Bueno, en el 70 y pico no fue. Bueno, la terminó. En el 71, la terminó, sí, porque la terminó. Pero eso empezó en el 50 y pico. Ah, lo empezó Trujillo. Obviamente, una conceptualización, una idea, un financiamiento y unos fondos apartados por Trujillo para eso, para construir su iglesia. Se terminó en el 71, 72, terminó. En principio de los 70. Sí, pero eso empezó en los 50, en los 50. ¿En los 40? No, en los 50. Está bien, fue en la época de Trujillo y lo terminó Balaguer. ¿Ya? No hay problema con eso. Primera piedra, 21 de enero de 1952. Entonces, el caso es, el caso de construcción entre el 54 y el 71, terminó en el 71. No, pero yo digo la conceptualización, el concurso. No, supongo que fue en los 40. Claro, no, y el diseño, el quincecónico y todo. Ya el contrato estábano a finales de los 40. No, y el diseño y todo fue en la época de Trujillo. Tiene que ser, porque si la primera piedra se puso en el 52, debió... Y como tú dices, quizás en los 40 fue que se empezó a conceptualizar, a diseñar y todo eso. Ahora bien, yo, mi opinión es la siguiente. La historia dominicana debe escribirse lastimosamente con Rafael Leónidas Trujillo. Tenemos que vivirla obligatoriamente con Trujillo porque vivimos, vivimos esa época de tiranía, en esa dictadura, en ese régimen autoritario y criminal de Trujillo. Ahora bien, este muchacho, Ramfis, que él tiene el nombre del hijo de Trujillo, al ser su nieto, él lo lleva muy orgullosamente. Tú sabes que él hace marketing con el nombre de Trujillo porque él no tiene el apellido de Trujillo. ¿Verdad? El principal, su apellido principal es Domínguez. Sí, Ramfis Domínguez. Entonces, el apellido de su madre que él tiene, que es el secundario, el que Trujillo utiliza... ¿Su apellido secundario, el de su madre? Sí. ¿Secundario ante la ley? Sí, correcto. De eso que estamos hablando. La femenina. El primer apellido es Domínguez, el segundo apellido es Trujillo. Él vende eso para promoverse. Entonces, el hecho de que su mamá muriera, que tiene años, décadas, que no vivía en la República Dominicana, y se comunicaba en una iglesia, lo más lógico era que en una iglesia allá, en su comunidad, con su familia que está allá, le hicieran su misa. El hecho de que él venga aquí a hacer la República Dominicana y que la haga en la Basílica de Higüey, evidentemente lo que está buscando es eso, sacarle provecho a la muerte de su mamá, politizarla para poner el nombre en la palestra. Trujillo, entonces fíjate cómo noticias salen, que Domínguez Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo. No, Ramfis Trujillo. Sí. ¿Qué es peor todavía? Sí, porque Ramfis Trujillo lo asocian en vez de Ramfis Domínguez. Entonces dice Ramfis Domínguez Trujillo, ¿qué es quién? O pizará una misa en honor a la vida de su madre, Angelita Trujillo. Ah, nieta de Trujillo. La hija favorita de Trujillo. Sí, sí, la princesa. Todos los símbolos están allí. Claro, ella. Entonces, sabiendo eso, que es una afrenta contra la memoria histórica de nuestro país, la mera concepción de como Trujillo llenó de pedestales y de gloria y de sangre azul a su hija, por ser su hija, en un país que no era de él, durante una tiranía, es una burla que ese tipo venga aquí a hacerle una misa en honor a la vida de su mamá. Que él tiene el derecho de ser de sumisa a su mamá. Yo no le resto derecho. Inclusive, en términos legales, técnicos, también tiene el derecho de haberlo hecho aquí en la Basílica, pero moralmente es una falta de él. Es una falta moral de él. Es una burla de él al pueblo dominicano. ¿Verdad? Y ahí se demuestra el cinismo y el respeto, la irreverencia que tiene él contra los buenos valores del ser vivo, porque está utilizando a su mamá, que no es santa de mi devoción, pero es la mamá de él. O sea, por lo menos tú tienes que tener, tú agarras el delincuente, el piperito, el ratrero más ratrero de cualquier barrio, de cualquier hoyo, tú lo buscas, y por lo menos, por lo menos, a su mamá la tiene estima. A su mamá la quiere de verdad. Hay excepciones de sicarios, ¿verdad? De psicóticos, tígeres locos, ¿verdad? Que hacen locura hasta con su madre o su padre, algunos psicópatas, pero el ratrero más ratrero, tú puedes ver que por lo menos a su mamá la tiene amor verdadero. A su mamá la quiere de verdad. Entonces, tú agarras un tipo, o sea, y utilizar la figura de tu mamá, que recientemente murió, para tú politizarlo y convertirte en justicia nacional, por el simple hecho de mercadearte, por tu interés político, demuestra el talante y el nivel que tú tienes, mi hermano. Ese tipo ha demostrado cada vez, cada acción que hace para venderse, para candidatearse, está demostrando que no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos. Mira cómo está diciendo la muerte de su mamá para venderse, para posicionarse en la palestra pública. Y está pidiendo supuestamente a presidentes sabiendo que su papá fue un tirano que estuvo presidente de Twitter en este país. Porque coño, ven y pon una fundación. Fundación Trujillo. Para tú reivindicar, ¿verdad? Barbarazo charlatán. Y tú estás reivindicado haciendo obras sociales, para que se le dé un perdón al apellido de tu familia, por todo el daño que hizo tu papá. Y después que pasen 60 años, dos generaciones, tu familia, ayudando socialmente a este país, nacional y internacionalmente, quizás en relaciones diplomáticas, entonces tú puedes hablar de una reinserción generacional. Porque no es verdad que tu mamá no tenía responsabilidad de todo lo que hizo tu papá. Porque ella lo vivió y lo disfrutó. Igual que tu tío. Y usted de ahora, él mismo, se crió, se crió, con los bienes de su mamá, que obtuvo de la sangre de muchas familias dominicanas. De que vino de la misma tiranía de Trujillo. O sea, que esta afrenta que él hace, contra todos los dominicanos, ensaltando el nombre de su mamá, aquí en la Basílica de Higüey, ¿verdad? No solamente le respeta a ella, ni a todos los dominicanos, sino que debe a nosotros decir, no, mírenme, y ponerte manifiesto, miren la calidad de ese tipejo que viene aquí, supuestamente, a pirar al presidente. La diputada en Argentina, por el partido La Libertad, que si yo qué, no recuerdo el nombre del partido de Javier Milei. La Libertad Avanza, me parece. Hizo un homenaje, el pasado lunes, a lo que ella considera las otras víctimas, que fueron generales, gente golpista, asesina, que a su vez fueron liquidados por comandos militares en Argentina, o paramilitares, más bien, y considerados por la derecha gobernante terrorista como los montoneros. O sea, imagínate que aquí sea, que cuando Trujillo se haya armado, ¿no?, un comando, que ajusticiara Petán, que ajusticiara Johnny Aves, ¿no? esos tipos, esas personas, esas víctimas, en este caso Johnny Aves sería una víctima, y los familiares estuvieran haciendo una suerte de, ¿verdad?, de tour, reivindicando eso, pero desde el Congreso. O sea, a ella le facilitaron, como diputada, a Lisa Villarruel, le estoy hablando, la candidata vicepresidencial de Javier Milei, le facilitaron un salón para hacer un evento de tal magnitud. El Congreso. O sea, yo, yo, lo que, lo que te estoy diciendo es que si en Argentina los jóvenes no les está, a los jóvenes no les está importando poner a un tipo que tiene como candidata vicepresidencial a una negacionista y reivindicadora de la dictadura de la Junta Militar Argentina, ¿qué nos espera en República Dominicana, que es un país ultra mega conservador, porque eso somos en esencia, muy mal educados respecto a Argentina, que damos vergüenza en ese aspecto, respecto a Trujillo. O sea, ¿qué nos espera? Si en Argentina esto me está casi colando, ¿qué va a pasar aquí con un hombre como Ranfi Domínguez Trujillo que, como bien decía Mario, vive reivindicando y hablando de los valores de su, de su padre? De su abuelo. Digo, perdón, de su abuelo. Aquí, o sea, la única figura con reales posibilidades fuera de los políticos tradicionales, digo tradicional, entre comillas, es Ranfi Trujillo, es la figura con más posibilidades. No, pero tú tienes que ser como... Porque, mira, todo lo que acaba de decir Mario, todo lo que acaba de decir Mario, que tiene todo el sentido moral del mundo. No, y que estoy de acuerdo con él, o sea, yo moralmente estoy de acuerdo con él. Estamos de acuerdo, pero hay que reconocer algo. Ranfi Trujillo no es más culpable de las acciones de su abuelo que Joaquín Balaguer. No lo es. No es más culpable. Y sin embargo, Joaquín Balaguer es un símbolo para mucha gente aquí en la República Dominicana de democracia, de desarrollo. Es uno de los políticos más admirados de la República Dominicana. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Pero que una cosa mala no justifica otra mala. Ok, pero vamos, o sea, tú tienes que reconocer entonces Mario, que aunque tú tienes razón en tu planteamiento y yo estoy contigo en ese pensar, o sea, para mí sería inaudito que un nieto de Leonidas Trujillo gobierne este país, pero debo reconocer que no se hizo nada desde la muerte de Trujillo no se hizo nada para erradicar el Trujillato en la República Dominicana se mantuvo porque a la hora de que los dominicanos mantuvieran en el poder 22 años a Balaguer, o sea, a un discípulo de Trujillo, a un colaborador íntimo de Trujillo. Pero que recuerda que Balaguer, por ejemplo, tuvo el apoyo de los gringos uno, dos, él no, después del ajusteamiento, él no exaltaba ni vendía la figura de Trujillo, ¿entiendes? Él se manejó como un demócrata, como un restaurador de la democracia en la República Dominicana. Independientemente de eso, de sus acciones, él pidió perdón, él pidió perdón. No, tú le estás diciendo al nieto de Trujillo que pida perdón. Sí. Pero Balaguer pidió perdón y gobernó este país 22 años y sigue siendo uno de los políticos después del muerto más influyente en la sociedad dominicana. de Trujillo. Balaguer no firma a Trujillo y Balaguer no estaba. Pero nos equivocamos con Balaguer, ¿sí o no? Claro que sí, está mal. Entonces no lo justifiques. Pues yo no estoy justificando. No, pero tú estás diciendo tú estás justificando a Balaguer. yo no estoy explicando por qué lo de Trujillo. ¿Tú estás diciendo que él no hizo apología del Trujillato? No, no, él no salió a exaltar a Trujillo. Es que no tenía que hacerlo, su figura era una apología al Trujillato. Su figura era una apología pero él lo mantenía aquí. Ellos visitaban República Dominicana discretamente. Pero obvio. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Están mal ambos pero de esos dos quien se está vendiendo como quien está diciéndome a mí que está orgulloso de Trujillo es Ramfie no era Balaguer. Ramfie nunca ha dicho que estaba orgulloso de las acciones de su abuelo. No lo ha dicho, él no lo ha dicho. Pero él está cansado de decir que la historia no es como la cuentan que hay cosas malas pero que hay cosas muy buenas de su abuelo. Con orgullo lo estás diciendo. ¿Cómo? Él está diciendo con orgullo que la historia que se dice aquí de Trujillo que es falsa. El gran problema de Ramfie no es que él sea Trujillo no es nieto de Trujillo es que él pondera es que él pondera el orden. Él pondera la mano dura. Él pondera la mano dura. Como muchos dominicanos aquí en la República Dominicana. No, tú lo que tienes que hacer es salir a hacer la campaña a Trujillo. Pero es que ponderar pero tú sabes qué significa mano dura. Que nosotros vamos a pagar vamos a pagar el hecho de haber puesto a Balaguer y mantenerlo ahí durante 22 años ¿verdad? Entonces, ¿quién es que está justificando? Vamos a pagar eso con la gran posibilidad con la gran posibilidad de que Ramfie Trujillo sea presidente ¿Pero a dónde? ¿Cuál es la posibilidad que él tiene? Todas las posibilidades las tiene para hacer en este país. Bueno, más o menos porque dime. Según tú, no Mario. Hay muchísima gente en la calle. Cuando él se mude aquí y en República Dominicana y dura 10 años viviendo aquí entonces tú me vas a decir que tiene posibilidades. Por ahora tú no puedes saltar aquí a confundir a la gente. Él tiene posibilidades porque él no puede ni inscribirse como candidato. No es confundir. ¿Lo está confundiendo? Es que 22 años de Balaguer gobernando el país y luego de esos 22 años de Balaguer gobernando el país los partidos que todavía aún no gobiernan el PLD el PRD el PRM que es la misma mierda siguen siguen aliados a la memoria de Balaguer siguen haciendo sus mismas políticas siguen teniendo las mismas personas allí ¿me entiendes? No han hecho nada no han hecho nada para borrar ese legado nefausto de Joaquín Balaguer que es ahora la consecuencia de que Ramfie Trujillo tenga grandes posibilidades de gobernar en este país. Pero ¿cuáles son las posibilidades? Yo quiero que tú me digas a mí, mírame las posibilidades que tiene Ramfie son estas por esto por aquello él marca tanto él se inscribió tiene tantos diputados tantos líderes lo apoyan dime cuáles son las posibilidades que tiene Ramfie Men No, no, no y la misma y la misma que tenía el gobierno en el 96 Ramfie está en un partido un partido que alcanzó mayoría en este país está ha sido candidato presidencial vamos a reposarme la misma que tenía oye la misma que tenía la misma que tenía el PLD de la mayoría de la posición no lo sabía oye ahora está como en droga pero ¿con quién tú estás hablando? eso no es verdad sigue la misma posibilidad que tenía Chávez de llegar al poder en Venezuela cuando en seis meses todavía nadie en la capital lo conocía y la misma posibilidad de que tenía mi ley hace que dos años de ser presidente de la Argentina bien tú me vas a decir que el perfil de Ramfie Trujillo es el mismo que Chávez que la situación social dominicana es la misma que tenía Venezuela tiene más ventajas Trujillo Ramfie Trujillo tiene más ventajas aquí que que Chávez la tenía en Venezuela está como loco y ¿sabes por qué la tiene más aquí? porque este es un pueblo que no tiene educación y un pueblo que está educado por los partidos que no están gobernando lamentablemente tiene más posibilidad de él aquí que Chávez a volver a ser presidente del 28 el único el único el único gran obstáculo ese que tú dices el único si el único gran obstáculo es el tema de la residencia el único es el único ya o sea que él marca un 60 en la encuesta si lo vas a inscribir y ganó si hubiera reales posibilidades bueno si él se inscribiera no pero yo no sé lo que te analizas oye si el partido fuera creciendo y el partido va que me parece que va a ir creciendo no pero que si fuera creciendo el mío y yo me tirara también yo ganara entonces yo también tengo él y yo tenemos las mismas posibilidades él es joven todavía yo soy más joven que él tú vas a ver en el 28 qué va a pasar qué va a pasar para dónde él es joven todavía bueno señores esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like activar campanita comentar y todo eso